René, para empezar esta entrevista, cuéntanos o cuéntales en todo caso a nuestros intronautas ¿Quién es René Quispe? Yo nací en Lima, pero mis padres son de Puno, padre y madre, abuelo, todos son de Puno ¿Te ha costado mucho vivir en Lima? ¿Te ha costado mucho acostumbrarte a Lima? No tanto, porque es como que tú nacieras acá y crecieras acá y como que no sabes nada de atrás Es diferente que yo hubiese vivido allá en Puno o en la tierra donde he nacido y luego me vengo acá Entonces ahí sí me costaría, me costaría los cambios, los cambios que hubo allá es distinto Pero como yo he nacido acá, yo he vivido acá, he crecido acá, he convivido con gente de Lima Claro, entonces no me ha costado mucho Es como si no conociera al otro, entonces he vivido acá nada más Pero después ya rebusco, investigo y tengo que ver de dónde vengo ¿De toda la ciudad de Lima tú vives o has vivido siempre en qué distrito? En Comas En Comas, sí, ahí prácticamente toda mi vida he vivido ahí, ¿no? Y cuando niño, yo recuerdo en alguna oportunidad te hice el comentario ¿Por qué decides ser artista? Ah, sí Te respondería con una historia Yo vivía en un patio, tenía un patio inmenso Y ese patio era de tierra, ¿no? Casi todos en Comas sabemos que es pura tierra, ¿no? Claro, es arenal, es sierra, es tipo, ¿no? Entonces, cuando seca la lluvia, humedece toda la tierra Pero tú te das cuenta, de niño, como curioso, raspé con una rama, ¿no? Raspé la tierra y se veía, se traslucía una línea, ¿no? Una línea bien contrastante, ¿no? Entonces, de ahí me nace la idea de hacer un dibujo, ¿no? Y como yo más o menos dibujaba, ¿no? Personajes, ¿no? De esa época, ¿no? De los pistoleros y todo eso Entonces, hago un dibujo de un pistolero Una persona con su látigo, con sus pistolas Y listo para disparar Para desinfundar Desinfundar, claro Como un duelo Sí, es En toda la superficie del patio Que eran 10 metros, más o menos Este, lo hice Y me pareció a mí en ese momento tan bonito Que quisiera recordarlo Lo tengo recordado siempre, ¿no? Claro, claro Me pareció tan vagán, ¿no? Que no quería que nadie lo pisara, ¿no? Que pasaran sobre ese dibujo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Lo cuidaba Y hacía que todos, mis padres, mis hermanos, todos Dieran la vuelta por todo el recorrido De hacer dibujo Habías hecho un cerco ahí No quería que nadie lo tocara Como ahora actualmente está la serie Hacía algo acercada Hacía así, eso mismo Entonces, lo dejé así Y lo cuidaba que nadie pasara Porque la puerta estaba al otro lado Entonces, tenían que cruzar la pista El patio, ¿no? Pero como yo no quería Hacía la vuelta Todo el perímetro Y lo que me quedé observando Entonces, observaba, observaba Una y otra vez Hasta que nuevamente llovió Y lo borró Yo lo traduzco esto Como parte de la naturaleza La naturaleza te da Y también te lo quita O sea, es como que me dijera Yo te doy Pero también te lo quita Ojo No es para ti No es tuyo Así eternamente No es perpetuo Así es Si quieres te lo quito O sea, te doy Pero ya Cuando quiero Te lo quito y lo borro Eso es mi experiencia de niño Hacia mi introducción Con el arte Para entrarme en ese mundo Y creo que desde ahí Nace todo O sea, obviamente lo dejé Pasaron cosas en mi vida Pasaron cosas Me dediqué a otra cosa Hice un montón de cosas Pero Esa parte Creo que nuevamente Lo vuelvo a A revivir Y Y contesto a tu pregunta ¿No? De que Desde ahí De ahí pienso Con mi relación ¿Qué edad tenías más o menos? Yo tendría 7, 8 años Porque no entraba al colegio Todavía estaba No entraba al colegio Ya estaba Primaria Entre la inicial y la primaria Entre la inicial y la primaria Todavía no entraba al colegio Eso fue la edad Y de ahí a Bellas Artes Ha sido Me imagino que es toda una experiencia De aprendizaje De conocer la ciudad ¿No? De encontrarte en realidad como todo De ahí a Bellas Artes Por ejemplo Este Como te dije Hay mucho tránsito ¿No? Mucho tránsito Me dedico Primero a Estudiar una carrera técnica ¿No? Estudio Electrónica ¿No? Y me dedico también a electrónica ¿No? Me dedico a trabajar en electrónica ¿No? He sido técnico electrónico ¿No? O sea Exionografía Todo eso Yo manejaba eso Trabajaba más o menos 5 años En ese rubro Trabajé en un colegio Y curiosamente Las religiosas O los padres Todos ellos Siempre tienen esa vocación Por el arte ¿No? Entonces La religiosa en ese entonces Que era una madre La madre Va de corazón Le decía ¿No? Entonces Esa madre Que yo Donde yo trabajaba Era directora del colegio Entonces Ella nuevamente Me Me inculque en el En el arte ¿No? O sea Nuevamente me introduce En el arte ¿No? Es ahí donde yo Prácticamente Hago Un 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 Y regreso al arte ¿No? O sea Nuevamente regreso Y estudio al arte Me voy a la escuela Y en la escuela Quería estudiar solamente Un mes Dos meses Nada más Porque Yo consideraba Que quería solamente Hacer un curso Nada más Pero en la escuela No se puede hacer curso ¿No? Tienes que estudiar Todos los años Los seis años ¿No? Y Tengo que completar Los seis años ¿No? No voy a metirlos Seis años Se fue algo así Se fue Por media hora Y te quedaste Te quedaste Seis años Seis años En realidad No, siete Porque en esos tiempos Yo era la última promoción Que se estudiaba Seis años Ya Pero hubo un año De toma ¿No? Las tomas Que son recurrentes ¿No? Claro Pero Estamos ahí Y como tú dices tú Nos gusta Ahora dime Tú has transitado Mucho Lima O sea Me imagino que Entre tu adolescencia Tu juventud Tu estancia En Bellas Artes Para llegar A la opinión Que tienes hoy De Lima O para tener La visión Que tienes hoy De Lima Más allá de la técnica Tienes que Tú has transitado ¿Te parece si vamos A otro espacio A otra locación Gratuita Para poder continuar Con esta entrevista ¿Qué espacio te gustaría A ver Que sea nuestra segunda locación? Pero en Lima Tiene un montón De espacios Y la verdad Casi todos Son maravillosos ¿No? Para acá Que vas por todo Pero que sea tuyo O sea Que tú digas Yo he estado acá Yo más Más que todo Por ejemplo Por ejemplo Podemos ir acá A Chabuca Granda ¿No? Bien Es un lugar cercano Y ¿No? Ahí está Yo Ahí prácticamente Te sigo ahí Está bien Allá Entonces Vamos allá Vamos allá Y también Está pues el río Pues ahí Vemos también El cruce Que hay ¿No? De Lima Con Rima ¿No? Es otro río Pero bien Bacana Vamos allá René Con este Hermoso Marco escenográfico Que tenemos Este es uno De los espacios Que para ti Prácticamente Es emblemático Cuéntanos Por qué Sí Como te contaba Este Varias veces He recorrido Por acá Por Lima Los espacios Del La Alameda También El Rima ¿No? Y También Esta parte De ese ¿No? Este puente De acá Que Ha sido También Motivo De siempre De alguna De mis obras ¿No? Entonces Significa mucho ¿No? Sobre todo Este Este cruce ¿No? Entre Lima Y Rima ¿No? Rima Para allá Eso Eso Nos estabas Rima Cerro Para allá Y Lima Bueno Te comento Que también Hice una obra Justo Para terminar El año Hice una obra Donde Yo puse Este Hice La ciudad De Lima Ciudades Edificios Y todo eso Y había una pista En el centro Y en otra parte Había cerros Prácticamente Era la interpretación De esto ¿No? Esto era La pista ¿No? Que dividía Entre la parte De cerros ¿No? Asentamientos humanos Que se yo Y la pista Donde Dividía La parte Lima urbana O sea Los edificios Y eso Lo pinté De colores ¿No? Y la parte De acá Lo pinté En grises Y en el centro Puse una camiseta Mía Un polo mío Era una Camiseta De mi trabajo Que yo hacía Siempre Cuando pintaba En la escuela No lo usaba Lo puse ahí Tendido ¿No? Como que Ahí decía Que en paz Descanse ¿No? Me suese muerto En la pista En medio Que mataron Al bandolero Entonces ¿Qué significaba eso? Yo cuando termino la escuela Yo sabía lo difícil Que es el arte Y era consciente Lo difícil Que era La carrera de arte Lo que me venía Más adelante Yo dije Aquí van a morir muchos Terminando Van a morir muchos Y realmente ocurrió Porque Muchos de mis compañeros Ya no estudian No se dedican Al arte No se dedican Totalmente Y solamente Algunos nomás Siguieron ¿No? ¿Cuándo? En la misma En la lucha Entonces prácticamente Eso es lo que yo Lo interpreté En ese momento Era yo en realidad Yo dije Va a ser bien complicado Que sea el arte Bien difícil Lo que nos espera No más adelante Porque no hay apoyo ¿No? De verdad De todo lado No hay apoyo Y si tú quieres hacer Lo que tienes que hacer Con tus propias Tus propios recursos Con tus propios recursos Y es bien complicado ¿No? Entonces Por eso mi obra Se trataba eso Pintor Escultor Que en paz Que estaba en medio De la pista La ciudad Y el cerro Eso fue Mi obra Y nada Yo en realidad Pienso que En realidad Uno decide ser artista Cuando es niño ¿No? O sea Desde niño Ya más o menos Uno tiene un perfil Para ser artista Yo considero que Socialmente hablando Es Muy duro Encontrarse Con una sociedad Que después De haber hecho Tanto tránsito ¿No? De haber hecho Tanto esfuerzo Para llegar a ser artista Estudiar la carrera De arte Y luego abandonarla Bueno Cada uno Tendrá sus razones Pero en tu caso Voy a la pregunta ¿No crees tú Que si todavía Sigues bregando En este camino En esta carrera Sientes como que Un gran compromiso Con el hecho De ser artista El hecho El hecho además De haber De alguna forma Tratado de llegar A una identidad personal Tomando como tema Como referencia A Lima O en general René ¿No crees tú Que es Por un lado Una gran responsabilidad Y por otro lado Bastante duro Y difícil Seguir bregando En un espacio Donde tú señalas Que no hay Tanto apoyo Sí Cuando te decía Eso De que Puse En la carcita Mía En la de medio De la pista Como si Ahí murió ¿No? Ahí murió René Que en realidad No había muerto En realidad O sea Más bien Era como Que era consciente De la realidad Pero también Era consciente Que tenía que luchar Contra todo eso Tenía como tú El gran compromiso Que tenía Y lo dejé Por un tiempo Lo dejé ahí Me desaparecí Por lo menos Diez años En el medio Es como un estado De reposo Un estado de reposo Y ahí reflexionaba Y pensaba Pero Como tú dices El compromiso Estaba ahí Ajá Y no podía dejarlo No podía Y no debía Y Y no lo has hecho Tampoco Claro O sea No se podía No se puede Es una responsabilidad Como dices tú Es una gran responsabilidad Después de haber pasado Todo ese tránsito No puede haber Digamos Saltado Vaya Vaya Y al final Que me tienes para atrás No pues Entonces Tienes que continuar Por eso yo a veces Así también En mi propia interpretación Digo En realidad No ha sido una bendición El arte Algunos dicen No es una bendición de Dios Tener tanto talento En la mano Pero para mí Yo lo considero Como un castigo Como un castigo Y lo he castigado Para que yo Me dedique a esto Pero continúe Tengo que continuar Yo creo que es En realidad Se le da Las tareas más difíciles A quienes puedan aguantarlas Podría ser así Porque como digo Algunos dicen No Una bendición Que lo he pedido Es un castigo Porque para mí Me está costando bastante Pero tengo que seguirlo Tengo que contemplarlo Es como que Tiene una obligación Y hay muchos Que se dedican Al arte Y así lo hacen Ah Como fue varios artistas Que No pueden Y tienen recursos Nada Pero lo continúan Y hay otros Que sí tienen Pero lo dejaron Lo dejaron ahí Lo abandonaron Y claro Digamos que esas historias Ya son propias Por ejemplo En tu caso Has tenido un largo periodo Dedicándote a hacer otras cosas Y ahora Nuevamente lo vuelves a retomar En mi caso Igual O sea También me he dedicado A otras cosas Y luego Otra vez nuevamente Me estoy reanimando Creo que al final El destino Relacionado Con lo que uno Quiere ser O lo que uno es En realidad Simplemente aflora Porque sí Lo único que tiene que hacer Creo que uno Y creo que tú lo has hecho Ya desde el año pasado Con tu muestra En Martín Yepes En la Plaza Martín Que dicho sea de paso Creo que Fue muy particular Porque creo que fue En el momento Donde se hacían Todas las marchas Y no sé si Si tienes Una grata experiencia Fue un poquito Más antes de la marcha Pero ahí se hizo Pero ahí se hizo Como una previa De lo que iba a pasar Algo así Eso perjudicó De alguna manera El acceso a la gente A que pueda ir a ver Tu muestra O la muestra En todo caso De grupo Está cerrada ahorita Martín Yepes No abre Pero Ya está abriendo Nuevamente su puerta Se abre para el público ¿Te consideras Un artista Limeño Con raíces Puneñas O te consideras Un artista Puneño Radicado en Lima Es un poquito complicado Responder de eso Pero Yo creo que Como O sea Las obras que yo hago Por ejemplo A mí muchos me dicen Oye pero tú No debes pintar así Porque tú Eres de provincia Y los provincianos Y los provincianos Generalmente pintan Más Más Exacto Más precisa Son más detallosos Por su Vivencia mismo Que ellos tienen Y creo que también Es la tradición Claro Algo así Entonces Pero tú no piensas así Y tú Pareces que O sea Pintaras Como Como si fueras de Lima En realidad es eso Pues no sé Yo no puedo No puedo negarme Yo pinto Como me siento Podría pintar De una forma Así Pero no me sentiría bien No soy yo De repente No sería yo Entonces Mis obras Son así Son así Como Como Lima Prácticamente Me ha formado Todo lo que hago Trato de hacer Dios Ser lo más honesto posible Y ahí también va Ahí también va O sea Yo no puedo negar También Lo pasado Por eso te digo No sé si Realmente me considero Un artista Puneño Que ha venido Lima acá O de Lima Que tenga Cosas de Puno Yo creo que He hecho cosas De Lima Pero En el fondo En el fondo Hay cosas también De Puno De provincia La iconografía Y todo eso Y entonces De todas maneras Lo vivo Y también es parte De mí Entonces Se trasluce Mis obras O sea Si no tuviera Ese pasado No creo que Haría solamente Una obra Totalmente limeña Totalmente limeña Pero como tengo Cuando dice limeña Quiere decir clásica Solamente Basado en Lima Nada más Basado en Lima Y listo Nada más No tendría Nada atrás Pero como yo tengo Algo atrás Entonces De todas maneras Ese peso Que tengo Se trasluce En la sobra Y sale una combinación De ambas Eso es lo que Y De lo que También hablamos Sobre la muestra De Yepes Ahí también Yo hice algo parecido O sea Yo hice una obra Podría decirse Prácticamente Con todos los elementos Limeños Todos Porque eran cartones Eran jines ¿No? Todos solamente Yo hago arte Con los desechos De lima De lima Claro Entonces Todos los que yo utilicé Eran de lima Pero No hay una analogía Ahí Porque yo creo que Tú consideres Que lima Está demasiado Tóxica Y Sea Demasiado Contaminada A veces Cuando tú Haces algo Sin darte cuenta Se refleja eso Y creo que Sí Algo de De la contaminación Por ejemplo Mis obras Se trataban De hacer En Cartón Justamente Para Contribuir Con la ecología O sea Trataba De utilizar Elementos De Que uno Desecha Para ponerlos En arte Estoy Poniendo Mi papel Mi Largadito De arena Para yo Hacer Contribuir Con la ecología Estoy haciendo arte Con desechos Entonces estoy Contribuyendo Pero no lo hice Pensando en eso Simplemente lo hice Con los elementos Que yo tenía Pero aquí Una cosa más Experimental Personal Nada más eso Pero ahí Nace Nace lo otro O sea En la búsqueda De hacer una obra De ese tipo Nace lo otro Y es verdad Y es verdad Lo que dices O sea Si utilicé Elementos De lima Que se echaba Para de alguna forma Poner mi granito Y todo lo podemos hacer Tú también Desde tu punto de vista Como Escriptor Como Historiador Todo Otros como arquitecto Otros como ingeniero Todos De su manera Que pueden aportar Lo pueden hacer Contribuir con la ecología Hacer una forma Escológica Cada uno Lo puede hacer De su profesión Entonces yo Lo hice ¿No? Pero ese no era Tu interés No era mi interés Principal Pero lo hice Claro Cuando se vio la obra Era eso O sea Era ¿Resulta o no resulta? Para En todo caso Para ver A René En el futuro Si resulta Porque En lo que Lo que hice En esa experimentación Salió una cosa Salió otra cosa Y también Este Van saliendo Más cosas Ahora Yo cuando lo hice Tampoco Ni siquiera Lo pensé hacer Lo tenía guardado Nada más acá Cuando me invitan Para la muestra Entonces yo digo No voy a hacer acuarela Voy a hacer algo Distinto Diferente Y esas ansias De experimentar Siempre Me hacen crear Esas obras O sea Lo creé ahí también Lo hice En ese momento Yo te preguntaba Porque De la acuarela La experimentación Con materiales Son dos cosas distintas Totalmente distintas Totalmente Pero Entra dentro Del paquete De René Entra dentro De ese paquete Entra en ese paquete Porque Está las ansias De experimentar De probar Con cosas distintas En la acuarela También lo hago Yo no pinto De la forma tradicional Es una forma Diferente Ahí está René Como así Eso es Y también Mis obras También a Porto Me encantaría Que me contaras Un poquito Sobre Cómo mira René Lima Después de esto Pero Qué te parece Si pasamos A la tercera locación En todo caso Tú eliges Ya Vamos a dejar Este Hermoso paisaje Incluyendo El Cerro San Cristo Para irnos A Otro espacio A otro espacio ¿Cuál crees Tú que se A ver Vamos por ahí A ver Vamos por ahí Buscando 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 Vamos a ir Para allá Estamos aquí En la parte Que se extiende Del parque Chabuca Granda Y bueno Aquí así Al frente Está el Palacio de Gobierno Imagino que esto También habrá sido Alguno de tus Points Alguno de tus sitios Creo que todos Recordemos por acá ¿Te acuerdas Que antes Estaba Polvos azules Yo venía a comprar Mi ropa Hace tiempo De cosas Hacer negocio Sí, sí Así ¿Cómo 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 ves Lima tú? Por ejemplo Esos cambios Que hubo Como tú dices Acá Era polvos azules Y era muy distinto Claro Había bastante Comercio ambulatorio Cantía de gente Que papea por acá Esto era prácticamente Un mercado Ahora no es tanto Un mercado Ahora más bien Es como un gran Centro comercial Donde puedes caminar Están todas las tiendas Ha cambiado totalmente Y también la percepción Mía cambia Eso se traduce de repente En mis obras Yo cuando Empecé a pintar la acuarela Lo pintaba Obviamente primero Como la forma tradicional Como todos empiezan En la escuela Cantando de una forma Lo más real Académica Lo más real posible Pero Como me estaba Dedicando más profundamente A este tema Tenía que investigar Las raíces De dónde proviene la acuarela Quienes Practican más la acuarela Y quienes Lo desarrollaron más En el tiempo Entonces Doy mi mirada Hacia China En China pues Este Se sabe que Hasta la escritura Es acuarela Porque es tinta china Con Con pincel Entonces Ellos Lo dominan la acuarela Y lo practican Hace miles de años Entonces Obviamente Tienen una ventaja Hacia Hacia occidental Hacia todo Entonces Voy mi mirada Hacia China Prácticamente Porque Digamos Ahí Se podría decir Que ahí se origina La acuarela Y Este Me doy cuenta Que desde ahí También Parte Japón Japón también Capta un poco De la técnica china Pero Japón Lo hace a su manera Utilizando la técnica Del sumie Sumie Es un trabajo Con tinta china Tinta Pintura con tinta Así lo llaman Sumie En esta técnica Consiste No tanto se preocupa Por 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 el realismo O sea Del detalle Más Más Este Su rollo Es En evocar Sensaciones Emociones No controlas No controlas Tanto el pincel Sino que El control Dejas que el pincel Fluya Fluya Y lo que sale Sale más Lo más interno Entonces Yo veo Esas dos cosas Y Mi obra Lo empiezo a hacer De esa manera Bajo esa concepción Obviamente Teniendo como referente También A Los Pintores Acuarelistas Peruanos Como Pancho Fierro En la Tera Reynoso Hay muchas Escuelas También Está la escuela Arequipeña Claro Está la escuela Me parece Quiqueña También Hasta Pusqueña Claro Todos Hay Escuelas De Acuarela Y casi Toda La Y la Catequipa Lo practica Bastante Entonces Este Yo veo Ahí Obviamente También Tengo que ver La Arequipeña También Pero Veo ambas Entonces Hago Una propia Interpretación Mía Y Mis acuarelas Se traducen En esa O sea Si tú vas a ver Mis acuarelas Te voy a ir mostrando También Tienen Un poco Tanto De lo espontáneo De lo espontáneo Con Una visión Real También De lo real Con lo espontáneo Pero hay más Lo espontáneo Hay más Lo que fluye Vas a ver En mis obras Personajes Casas De repente Edificios Pero no tanto Que preocupado Por detalles Sino Interpretado Con puntos Con líneas Cosas así ¿Por qué Pinto así Si es que ¿Por qué pinto En el aire libre Si eso lo puedo hacer En la casa De memoria Digamos Muchas veces Bueno eso Recién lo estás diciendo Porque tú pintas Al aire libre Muchas veces Me han preguntado ¿Para qué pintas así? Va a ser lo que quieres ¿No? ¿Para qué pones tu tablero ahí Y pintas la realidad Pero va a ser lo que tú quieres O sea No No estás haciendo lo que es ¿No? Lo que normalmente hace ¿No? Copian Primero hacen el dibujo Y luego lo pintan ¿No? El Digamos La forma tradicional Entonces Yo pongo mi caballete ahí Miro la ciudad Miro el espacio Lo que voy a pintar Pero lo interpreto ¿No? Lo hago de otra forma De la misma manera ¿Sí? Entonces ¿Para qué te pones ahí Si vas a hacer Lo que tú quieres Entonces A lo mejor Hace un taller Pero no es así ¿No? Es importante Estar en el espacio Para mí es importante Estar en el espacio Porque Cuando estás en el espacio Tú absorbes cosas ¿No? Absorbes la gente que pasa Claro Tiene un valor Más allá Del trabajo técnico En tu taller Entonces Como yo Mi trabajo Más se basan En sensaciones ¿No? Es lo que he dicho Sensaciones Recuerdos ¿No? Y cosas de memoria ¿No? O sea Hago cosas que En realidad Lo veo Y cuando lo estoy Traduciendo No lo hago Entiendo Ya Yo estoy haciendo memoria Yo lo que he visto Me recuerdo Y lo hago Como una retención Una retentiva Que hago Pero si es importante El espacio Es importante El espacio Donde me encuentro Se me acaba De ocurrir una cosa ¿Qué te parece Si Cuando Cuando salgas Obviamente No sé ¿Qué día podrás Tendrás alguna De estas sesiones Que Habiendo elegido Previamente El lugar ¿No? De repente Claro Tú vas con tu caballete Yo voy con mi cámara Y hacemos una sesión Claro Como un Claro De un lugar Especial ¿No? Este Y nada Pues Y ver el proceso Claro Ver el proceso A veces me sale mal No, no, no Yo digo O sea Como puedes decir Fuera sensación No, no Pero mira Mira lo que ocurre Cuando digo Por eso yo digo Para mí Es una Volvemos a lo mismo Al personaje Que pinté Con las armas Para desfundar ¿No? Para enfrentarse a la vida ¿No? Entonces Lo que yo hago Cuando hago una corela A veces lo estoy haciendo Y veo que De repente El agua se fue por acá Se me chorreó por acá Y no quería yo Que se vaya por ahí Pero se fue ¿No? Entonces Es muy probable Que muchas personas No se den cuenta De esos detalles O sea A veces uno cree Dice Oh, su Qué tal Qué tal obra Dice ¿No? Pero no sabe Que de repente Para el artista Tiene ¿Qué cosa hay Dentro de todo esto? ¿Qué sucede? Más allá del error Más allá del error Por eso te digo O sea No sé si será De errores No sé Pero yo creo Que lo tomo Como No, no Es la circunstancia Como confrontación O sea Es como la vida misma Exacto O sea Me digo a mí mismo ¿No? Ya René Se fregó Pero yo mismo me respondo Digo no, todavía tiene salvación Y lo sigo dando Está menos articulado Claro Y todavía tiene salvación Y lo sigo tocando Lo sigo tocando Y nuevamente Hasta que le dé vida ¿No? O sea Darle vida De lo que ya estaba muerto De repente Yo lo doy vida Eso Eso lo traduzco Yo en mi por ejemplo Algo que ya de repente Se perdió Que aparentemente Ante todo De repente Ante la mirada De los demás Se perdió Ya no vale Ya lo fregó Porque siempre comenta Mira Vamos a elegir Voy a elegir un lugar Dando un lugar Tiempo Para elegir un lugar Es una lucha Por supuesto No es fácil Incluso por ejemplo Ahora con las grabaciones Que hago En el centro Solamente en el centro de Lima Hay tantas cosas Por ver y mostrar Pero no es lo único En Lima En Lima hay un montón De lugares Y de espacios Te puede decir Por ejemplo Acá donde hemos estado En Chabuca Mirando el río O puede ser Una mirada Desde el frente O sea no sé Déjame pensar Y de repente Quedamos un día Para hacer una sesión Para ver mi lucha Para ver tu lucha Pues Porque es una lucha Y yo estoy seguro Que va a salir Algo acá Yo como digo Siempre la salvo Salvando De lo que ya Apareció La salvo No y lo interesante Mira por ejemplo Sería bacán Como te lo comenté En algún momento Yo he vivido Básicamente En dos lugares A lo largo de mi vida San Martín de Porres Y el Callao Son dos lugares Que me parecen Muy interesantes Y en tu caso Creo que esto Has vivido en coma Solamente Entonces Podríamos elegir Uno de esos lugares Que son emblemáticos Prácticamente para nosotros Y de pronto Este Podamos buscar un lugar Y de acuerdo a eso Hacer una sesión De no sé Treinta Cuarenta Cincuenta minutos No A mí me salen rápido No Lo que salga O sea Yo creo que es así Más la lucha Es en que Si te va a salir Otro día No Porque además Me parece muy interesante Lo que haces Es instantánea No es de tiempo Exacto Es instantánea Pero ahí donde En esa confrontación Donde más Más Sufro yo creo Y yo no creo tampoco Que sea una cuestión De decir Que te me va a salir al toque Porque yo creo que hay un acto Premeditado En todo el proceso Que como tú ya conoces Tu técnica Ya sabes A dónde colocar Ya tienes como tu metodología Pero sí Incluso hay muchas personas Que te podrían decir No Pero si se recontra fácil Eso cuesta un solo No Sí Yo varias veces Me he confrontado así Con personas así Que no Eso cualquiera lo hace Y yo lo puedo hacer rapidito A ver Uno se da cuenta Uno se da cuenta Cuando está hecho rápido Por hacer Así Y cuando está hecho Cuando realmente hay conocimiento Y más aún Claro Cuando lo hizo René Cualquiera lo puede hacer Pero René Hay uno solo René Hay uno solo He visto Trabajos similares No digo Acá sí hay conocimiento Y todo Pero cuando lo hacen así Por hacer No más También se nota A mí no me va a engañar Tantos años en la cuarela Tantos años en este tema Que uno puede diferenciar Cuando se lo ha hecho así Por hacer Y cuando tiene un concepto Tiene una línea Ahí Un trabajo Entonces Es fácil De más frecuente Eso es en todo caso A nuestros amigos Intronautas Lo que nosotros queremos Recuperar De alguna forma Con las entrevistas Que hemos ido haciendo O que hemos venido haciendo Desde hace Unos Cuatro años Aproximadamente Recuperar Las identidades De los artistas De nuestra ciudad De nuestro país Y dar a conocer Un poco La forma En cómo piensan Cómo se han formado Cómo han ido construyendo Su propia identidad Y por qué son importantes Para nuestra localidad Nuestra comunidad Nuestra familia Nuestra ciudad Nuestro país Así que Muchas gracias Estimado René Esta no es la primera Ni la última entrevista Que te voy a hacer Hay un millón de preguntas Que quedan en el tintero Pero ese es un buen pretexto Para poder volvernos A encontrar En otra oportunidad Algo que quieras Decirle A toda la gente Que nos ve Al grupo A tus seguidores A mis seguidores Y a los tuyos También Porque obviamente De hecho que te van a ver Sí Agradecerles A ti Marco Y a todo Tu grupo De este canal Y Con su mirada Cada uno Porque obviamente Nos van a mirar Un público Que sabe de arte Que está dedicado Al arte Y también Un público Que Desconoce Este tema Para el público En general Para ese público En general Que de alguna forma Si es que tienen La posibilidad De acercarse Más Al tema De la cultura Y al arte Acérquense más Métense un poquito más En este tema Que es importante Como tú lo acabas De mencionar Es muy importante Y Va a ser mejor Para todos Para el artista Para el público Para el país también Eso es lo que Podría decir al grupo Gracias René Lo máximo Y entonces Yo voy a terminar Esta entrevista Con una frase Que Creo que la voy a recuperar Del año 2019 Me resisto A ver Lima Sin René Nos vemos Chau Suscríbete Me resisto A ver Lima Sin René Gracias René Y René Se resiste También A dejar de ser Artista Yo recuerdo Cuando Era niño Tendría Pues Algo de Siete Ocho años Había lluvias A veces De verano Unas lluvias Que llueven Y de pronto Paran de llover Unas lluvias Que llueven Y de pronto Paran de llover Entonces Esa madre Que yo Donde yo trabajaba Era directora De colegio Entonces Ella nuevamente Me inculca En el arte O sea Nuevamente Me introduce En el arte Esa madre Y de pronto La fe Esa madre Son La fe El arte Esa madre Esa madre Esa madre Esa madre Esa madre Esa madre Gracias.